mexicanos hoy es necesario hablar de un tema que creo que es de trascendencia y créame de gran importancia para méxico y gran importancia porque esto que hoy les platicaré va a llegar hasta lo más profundo del sentimiento nacionalista en este país mire en anteriores administraciones se nos han vendido nuestros bienes de producción tales como ferrocarriles nacionales con ese presidente ernesto cedillo ponce de león con carlos salinas de gortari la telefonía de los mexicanos en manos de un privado como carlos salinas de gortari se vendió la mayor parte y se le entregó a empresas extranjeras la electricidad y la energía del país y créame las carreteras y otros bienes de producción tan importantes que son de los mexicanos que son de nosotros y que estos estos traidores a la patria estos vendepatrias estos créame defraudadores y la peor basura del país lo han hecho como propio ya han hecho los grandes negocios hoy a la llegada del presidente electo que tomará posición el primero de diciembre en esta cuarta transformación insurgente y que una de las grandes banderas que ha tenido lópez obrador ha sido el continuar con aquel proceso de recuperación del petróleo mexicano parafraseando y recordando al general lázaro cárdenas en aquel acontecimiento histórico en el que le quitamos a los extranjeros a los extranjeros y a los vendepatrias lo que es de nosotros mexicanos el petróleo es de nosotros las instalaciones petroleras son nuestras los mexicanos debemos de ser beneficiarios y debemos de arrebatarles a estos que sienten que la industria petrolera en el país es de ellos yo aquí haré un recuento de algunos los que son más de manejo público carlos salinas de gortari dueño de plataformas enrique peña nieto esta rata que sale en es dueño de plataformas emilio gamboa patrón y otros tantos como el líder esta basura del sindicato petrolero que él es la mano que ha manejado el fraude más grande al pueblo de méxico al vender contratos y cochupos créame que así como estos también sabemos de otros tantos que están en esa larga lista y que han vendido a la patria unos que ya no están en política y otros que siguen mamándole al presupuesto y que siguen siendo beneficiados por los sistemas de gobierno no es sobre de hecho mexicanos no es tan solo ese fraude de peña nieto con su cómplice emilio y los soya austin y muchos que están involucrados en la entrega de contratos que recibieron grandes cantidades de millones de dólares para llevar a la presidencia de la república a este pobre diablo que ya se va y otros que se enriquecieron a través de los contratos de esta empresa extranjera esto es más grave de lo que podemos pensar tenemos los mexicanos que exigirle a andrés manuel lópez obrador y aquellos que tendrán en sus manos esos instrumentos para llevarlos a un proceso esos instrumentos para descalificarlos y llevarlos créame usted al juicio popular al juicio donde la sociedad mexicana no les permitamos que sigan haciendo política en este país esa clase de vendepatrias esa clase de rateros y de malos mexicanos deben de ser grabados en letras de mierda porque no responden a más ahí están están señalados son los que han entregado méxico a shell le han entregado obredech le han entregado estándar le han entregado a infinidad de empresas transnacionales y que ahora se han convertido en dueños de plataformas y de refinerías y sabe con qué con la empresa petrolera el petróleo que si usted y mío que no es propiedad privada de estos zánganos vividores esto es un agravio es un reto que debemos de tener hoy los mexicanos y tenemos que exigirle a este presidente estadista meter a la cárcel a ese líder petrolero que créame romero de champs es la mugre y la mierda más mierda que hay en este país meter a la cárcel en un proceso histórico a este presidente sátrapa a esta rata de peña nieto ajustar a carlos salinas de gortari y ajustar a quienes han sido senadores diputados y que son chapulines de un lado para otro emilio gamboa patrón y otros tantos más que son propietarios o se sienten de una industria petrolera del gran negocio y que estos infames han dejado a más de 80 millones de mexicanos porque ellos son responsables de esta extrema pobreza y de este país quebrado el mensaje está allí para el presidente electo para el estadista y para el hombre que ha defendido con una gran fortaleza la industria petrolera en el país 3 3 5 6 6 7 7 10 9 10 10 10 10 11 11 12 11 12 14 15 21 16